Las vivencias y experiencias que se gestan en mi cuadra Me demuestran que a pesar de todo el mal No debemos de parar, no debemos doblegar Con la fuente en alto siempre debemos de estar Para avanzar, para logros alcanzar No mortificar a la gente que rodea estos pasos al andar Y aunque en ocasiones no se puede nada hacer Este C toma el rumbo lleno de placer Porque familiares y amistades me demuestran que hay un nuevo amanecer Con su apoyo no te dejan perecer Apoyo y resistencia yo les puedo ofrecer Aunque ya nada se pueda hacer Los sucesos tristes van formando este C Aunque ya nada se pueda hacer Siempre firme tú me puedes ver Aunque ya nada se pueda hacer Aunque ya nada se pueda hacer Preocupaciones existen a diario Aunque no quieras las decisiones son algo necesario Hay que saber cómo poder tener la respuesta correcta Para poderla hacer sin retroceder Para que todo salga bien Aunque algunas veces nos ha tocado vernos caídos De nuevo hay que pensar en qué En qué demonios hacer Pensar, decidir y tomar una postura Ante lo que de frente venga a seguir de pie Siempre ser aquel Que decisión que toma la sostiene Toda la vida y para bien Y para bien Se presentan ocasiones en que Es preciso pensar lentamente Tener firme lo que uno quiere Ser capaz de afrontar lo que fuese Rodar y rodar Buscando algún lugar Qué difícil era sin grabar Y en los momentos llenos Ambientes saturados La cabeza por los suelos Y una vida Buena pero restringida La misma cosa no llenaba Las demás tan requeridas Tiene el querer Pudo más el no querer saber Por no poder hacer ver El verdadero motivo de todo Y el por qué Pero ya que Es lo esperado Lo más deseado De tanto tiempo y tantas cosas Todo ha regresado De estar de nuevo en el estado Días, meses, años Y aquí seguimos Partiéndonos la madre Para estar en el camino Y no es echar en cara Pero quiero que lo escuches Espero te motive Y por lo mismo siempre luches Pues tengo un mal salario Para estar libre en los fines Compartiendo en los eventos Conociendo al más afines El día que mi pequeña Dio sus primeros pasos Yo estaba en el estudio Grabando una colabo La noche que mi esposa Terminó en un hospital Yo andaba por Toluca Promoviendo el material Mi bocho ya no jala De ir a tanto evento Pero hago el sacrificio Pa' mostrar el sentimiento Se presentan ocasiones en que Es preciso pensar lentamente Es preciso pensar lentamente Tener firme lo que uno quiere Ser capaz de afrontar lo que fuese Mi agradecimiento Gracias Pues hoy en día Todos esos esfuerzos dan resultado Gracias Que sepas alguna de mis rimas Que hace que valga la pena Seguir en el hip hop Y con nuestro rap Esforzándome Y esforzándonos Yo calo y papá Gracias Gracias Ça va con el